Se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco sino también en Guanajuato. ¡Gracias!